...varias organizaciones sociales activaron una campaña en defensa de la ley integral para personas trans. Esto fue ante la respuesta de la iniciativa de los que buscan derogar. Recordemos que el lunes el precandidato del Partido Nacional, Carlos Giafiliola, logró llevar a la Corte Electoral cerca de 60.000 firmas para derogar esta ley. La iniciativa apunta ahora a que la Corte Electoral convoque a un referéndum para que la ciudadanía se exprese si efectivamente la quiere derogar o no. No, que haya un referéndum. Pre-referéndum para que haya un referéndum. Exactamente. Ayer nos visitó en Estudios y a Figlola. Vamos a compartir parte de sus declaraciones. Esta ley, con el marco que le da la ley, porque, a ver, algunos nos dijeron, ¿por qué no le sacaron algún artículo en particular? Esto está todo unido. Esta ley va a estar permitiendo que menores de edad, esto junto con el Código de la Niñez y la Adolescencia aprobado, que puedan llevar adelante procesos de hormonización y cambio de sexo. ¿Con autorización? ¿Eh? ¿Con autorización? No, no. Los de hormonización y cambio de sexo registral, aún sin la autorización de los padres. Ahí se le mete el Estado como una cuña entre medio de los padres y de sus hijos, a través de una figura legal, y va a permitir que se puedan llevar adelante estos procesos. Bien, y desde el otro lado se dice que se está distorsionando, que hay miedo y que hay mentira para que la gente firme para derogar esta ley. Vamos a entrar en detalles y vamos a hablar de este tema con Delfina Martínez, curadora y coordinadora de la Semana de Arte Trans. Además, ya Delfina estuvo con nosotros cuando se estaba por aprobar justamente la ley. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. No me digas. ¿Cómo andás? Bueno, coincidís, me imagino que no, con lo que ha dicho Iafiglola, pero sí con estas organizaciones que decíamos sociales, que están haciendo la campaña en defensa. ¿Qué es lo que te parece que se está tratando de hacer? Sí, en realidad es como esa campaña de miedo que se intentó instalar, también en el momento que se estaba discutiendo la aprobación o no desde el proyecto de ley, cuando era un proyecto de ley. Y obviamente son tratando de tergiversar todo el tiempo la información, de manipularla, de generar una alarma social para que la gente tenga miedo. ¿Vos realmente creés que hay mala intención, que no es incomprensión? No creo que haya una incomprensión. Creo que hay algo como muy intencionado, muy pensado. No creo que, de hecho, ocupen esos lugares legislativos. O sea, porque no tengan las capacidades intelectuales como para poder ocuparlos. ¿Pero les consta? ¿Tienen pruebas de que en esta campaña para juntar las firmas a la gente le hayan tergiversado? Sí, porque de hecho hablan de... todavía siguen hablando de cambio de sexo. Cuando en realidad se habla de cambio de nombre de sexo registral, hablan de cambio de sexo como si fuera de cambio de sexo morfológico en menores de edad, aún sin el consentimiento de sus padres. Explica bien ese punto para que a la gente le quede claro. Sí. Bueno, cuando habla del cambio registral, que es en los documentos identificatorios, esta ley lo que propone justamente es que pueda ser accesible para todas las personas, aún no pudiendo acceder a la vía judicial como era a través de la anterior ley, claro, que ahora se deroga con esta ley, en la cual tenía un alto costo, tenía largos tiempos de demora. Ahora va a ser un trámite administrativo. Básicamente antes tenías que ir todo a la justicia a esperar, después volver al registro civil, ¿no? Claro, exacto. Y también lo que hace es incluir a adolescentes también y niños y niñas que con el aval de sus padres en un principio, porque obviamente esta ley no intenta pasar por encima de los padres ni de la patria potestad, como se dice, desde esa campaña de esa información, sino todo lo contrario. Lo que hace es invitar a esos padres y a esos tutores y tutoras a que se hagan cargo y a que hagan uso de esa patria potestad. En casos donde sabemos, obviamente, que hay mucha expulsión del hogar a temprana edad, incluso terminando en la prostitución, siendo menores de edad, sabiendo que eso es un delito peor todavía, bueno, entendemos que ahí es donde el Estado debe intervenir. Bien, recordemos el artículo porque, y a Filola se menciona el acompañamiento familiar, en el caso de que suceda que no sea expulsado de la familia, lo cual también es uno de los casos por eso hablamos de vulnerabilidad. Pero en ese acompañamiento que tiene que ver con la hormonización o hasta llegar a una operación. ¿Cómo? Claro, porque él habla de los menores de edad y pone ejemplos de niños de 5, 6 años. ¿Cómo es el acompañamiento allí? No, ahí obviamente no hay un tratamiento hormonal porque el desarrollo biológico no lo requiere a los 5, 6 años. Él ha hablado de 8 años igual. Claro, sí, igual tampoco. Igual tampoco, ya sé, porque... Pero yo paraba, va a dar un poco más de años a sus declaraciones. Sí, es a partir de la pubertad y de hecho la ley tampoco establece edades, no habla de edades. Entonces... Depende de cada situación, eso se ve en cada situación. Claro. ¿Qué es lo que dice el adolescente? Y hay un acompañamiento también... De especialistas, ¿no? Porque también se habla del Estado como si apareciera una figura... Sí, sí, un juez, hace de médico, hace de todo. Claro. Hay especialistas que acompañan la situación probablemente desde antes. Sí, claro. Y además hay una familia también. O sea, en los casos justamente donde no está esa familia es donde... Pero que también en realidad son los casos que hoy por suerte empiezan a ser menos. Porque hoy es una realidad que las familias están acompañando. Tu caso, en su momento lo hemos hablado, pero me parece que vale la manera de refrescarlo. Es excepcional en ese sentido. Sí, sí, sí. Vos encontraste contención en tu familia. Sí. Incluso con la religión como parte de tu vida o de la de tu familia. Y eso no generó estos ruidos que a veces generan otros... No, de hecho mi padre el otro día el domingo saliendo de la iglesia estaban juntando firmas en la puerta. Y vino y me contó como algo que le pareció que no estaba bueno. Delfina, pero en el caso, esto que dice Juan Miguel, el hecho de... ¿Qué percepción tienen ustedes, sobre todo cuando se dio la discusión de la ley, que militaron fuertemente en el apoyo, que tiene la gente, digamos, esas 60.000 firmas que se recogieron es un número importante. ¿A ustedes les preocupa que se pueda revertir en ese pre-consulta popular que se vaya a hacer? ¿Qué percepción tienen ustedes de la opinión pública de si está a favor de la ley? Y lo que pasa es que también hay una... Yo creo que se llegó a una cantidad importante de firmas justamente por esta campaña de desinformación donde se agarran, no sé, a una señora que no está muy integrada del tema. Obviamente para las personas que no tienen vínculo cercano con personas trans, generalmente estamos demonizadas. Bueno, pero ahí sí hay una incomprensión entonces, ¿no? del que firma. Claro, pero por eso se juega con eso, ¿no? Con esa falta de información, entonces yo te pongo esta información que la manipulo y te genera ese miedo, entonces firmás. Creo que eso es en base al cuco de que menor edad van a poder hacerse una operación irreversible sin consentimiento de sus padres. Claro, sí, sí. Cuando eso no está dentro de los artículos de la ley, y con eso es básicamente que se ha jugado un poco en esta campaña. Y fue lo que intentamos hablar ayer con Yafi Gliola. Claro, porque en varias declaraciones, yo he escuchado, estuve, también estuvimos acá, a Yafi Gliola, y ellos hablan del cambio de sexo, que es lo que recién explicamos, ¿no? Entonces era un cambio registral, que no tiene que ver con una operación que uno pudiera hacerse sin el consentimiento de sus tutores legales, ¿no? Y ahí está, me parece, el kit de la campaña de desinformación. Sí, claro, porque hablaban, de hecho, de mutilaciones, ¿no? Sí. O sea, en un principio que también Verónica Alonso, integrando la Comisión de Población y Desarrollo, bueno, empezó también acompañando esta campaña de desinformación y de empezar a decir que eran ciudadanos y ciudadanas responsables. Entonces, en realidad, bueno, de responsables sabemos que no tienen nada, pero hoy por hoy ella creo que elige correrse a un costado porque se dio cuenta que no estaba quedando muy bien. De hecho, el Partido Nacional se desmarcó a través de un comunicado, de los dichos de todo esto. Sí, dijo que solo era el precandidato el que quería derogar esa ley. Solo ese precandidato. Delfina, para lo que decía un poco Juanchi, ¿no? ¿Cuál es el punto base en lo que vos hablabas que puede ser distorsionar y gente que de repente no tiene tan claro todos los artículos puede tener ese miedo? Estamos hablando que los niños menores de edad, decíamos, no van a recibir tratamiento hormonal. ¿Qué pasa en el caso de los adolescentes? Para operarse tiene que tener más de 18 años. Exacto. Y para recibir ese tratamiento de hormonas tiene que tener el aval de un tutor. Y además de los especialistas que decías hoy. Y en caso de no tenerlos... En caso de no tenerlos, vamos a la justicia. Exacto. Pero obviamente acompañando ese proceso, primero desde todos los abordajes interdisciplinarios, ¿no? Obviamente con tratamiento psicológico, porque también al haber un cambio físico, hay un cambio hacia adentro, ¿no? Donde empezás a tener que procesar ese cambio, donde también la sociedad nota ese cambio y hay un tema social ahí que hay que abordar. ¿A vos a qué edad te pasó? No, yo empecé mi transición de adulta. ¿De adulta? En la justicia o en cualquier momento. Sí, sí. Lo que condiciona muchas veces es la sociedad misma, ¿no? Yo tenía miedo por justamente no haber tenido como la valentía de poder expresarlo ante mi familia, porque tenía miedo por el tema de la iglesia y todo eso. Y eso terminó retrasando, digamos, la decisión. Sí, sí. Que en realidad, no sé si hay una edad en la que se deba necesariamente empezar una transición. No sé si hablaría de retrasamiento. En mi caso, puede ser que sí, porque yo lo sentí desde toda la vida. Es una cuestión muy personal. Claro, pero son procesos muy personales. Del final, el próximo domingo 31 de marzo y hasta el 5 de abril comienza esta semana de arte trans. Contarles de qué se trata esta movida. Sí, bueno, en realidad también esto empieza como una accion afirmativa, que luego se empieza transformando, bueno, a través de diferentes talleres y cuestiones así como de laboratorios de creación y de expresión que tienen que ver con el arte y la cultura hacia las personas trans. Es decir, una participación donde nos entendemos como sujetas políticas. Y no hablo de lo político partidario, sino de entender que sos sujeto y sujeta de derecho. Nada, la semana empieza el domingo. Este domingo, en la Sala Zeta Rosa, con un concierto de Calena Garba, que es la directora de la Orquesta Filarmónica de Mar del Plata. Ella es una mujer trans que, bueno, ha estado en Nueva York, ha estado en muchísimos lugares. Es muy reconocida. Acá en Uruguay es la primera vez que viene. Y después va a haber toda una semana con diferentes propuestas en el Centro Cultural de España, que va a haber una muestra de artes visuales, de fotografía, de pinturas. Bueno, súper recomendable. Pueden entrar a Facebook y ahí está toda la información. El jueves 4 es el cierre artístico musical que va a hacer en Plaza Mateo. Que viene el Iniker, que es una banda de Brasil que súper recomendamos. Porque también va a haber una fuerte participación de artistas de Brasil y de artistas afro también. Porque también esto de la interseccionalidad, la identidad es como súper importante. Y también utilizar este espacio como un espacio de resistencia, como un espacio de... Bueno, no podemos ignorar lo que está pasando en Brasil, ¿no? Sobre todo con las personas trans, travestis y afro en cuanto a lo político. Así que, obviamente repito, no es político partidario, pero sí es entendernos como sujetas y sujetas políticos de derecho y ejercer ese derecho. Defina Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.